Listo Melanie, cierro los ojos Melanie, cuidado, 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 ahí, ahí, agárrate ¿Cómo te sientes? ¡Ajú, está! Te muestra a ver cómo te quedó ¿Cómo te sientes? ¡Hola amigos! Yo soy Melanie de Asi, el día de hoy vamos a ver si Brayer y Camila me pueden ayudar a hacerme el piercing de la nariz, o sea, el septum Espero que mi mamá no se entere por qué, y el septum, porque el septum se puede esconder, ya que es acá, y he visto muchos tutoriales en TikTok que tú te lo subes para arriba, ¿sí o qué? Entonces, ajá, vamos a ver si me ayudas ¡Hola! Mira, saludos, estamos grabando un video ¿Y eso? Porque es que necesito que me ayudes ¿Qué pasó? Tú y Camila ¡Camila! ¡Uy, está ahí, gente! Ay, no, me veo como una ardilla ¡Oh, te gasta! Es que, Camila ¿Qué? ¡Camila! ¿Qué? ¡Todos ustedes! ¡Camila! ¿Qué pasó? ¡Saluda! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, es que necesito que ustedes me ayuden porque me quiero hacer el piercing de la nariz ¿El piercing de quién, Melanie? El septum El que no sé por aquí, que se llamas tiernos ¡No, pero Melanie, ¿cómo se te ocurre? O sea, no me van a apoyar, Camila No, yo te apoyo, pero después si yo te lo hago Pero voy a decirles algo Tu mamá me regañame, se pone grabada conmigo, no, Melanie ¿Y? ¿Qué pasa con eso? Mi mamá me regaña después ¿Y qué pasa? ¿Y dónde está la vaina para hacer el piercing? Pero, Melanie, ¿dónde está la vaina? Escúchame, escúchame Yo me lo voy a esconder porque ustedes saben que eso se sube Digo, ustedes saben que yo les escondo todo Tú te la ríe, mamá, yo no te sabía ¡Uy! Y tú también, ¿oíste? Así que tú no hables 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 de eso, Melanie Son seis millones que dan ahí, ¿oíste? En algún momento se tiró a la liga Yo no hables de eso, yo no hables de eso No, 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 no Entonces, entonces Y si tú no quieres que te sape varias cositas que yo sé de ti, entonces me tienen que apoyar Pero, Melanie, hay que comprar las vainas de acértero y todo eso No, 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 no lo voy a hacer con esto, miren ¿Con qué muestras? No, puedo mostrar en la cámara porque, ajá, después... Mami, ¿y tú sí crees que aguantes eso? Me la dijeron, tú no lo aguantas ¡Ay! ¿Segura? Claro que sí, teme No, pero vamos a hacer algo, yo te lo hago, pero si tú no le dices algo, me voy a la planta que le cubrí Ajá Sí Camila, ¿tú me vas a apoyar? Entonces, siéntate acá y te traigo hielo Ok Déjame un hielo Dime, para que regalamos el proceso Podemos hacer lo mismo Sí, me van a ir a hacerlo, mami, si es esto te hago, es bye, ¿ok? Es bye Nada de esto es verdad A ver... Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo A ver, vamos a esconderla porque no se puede mostrar nada de eso en cámara Todo está tapada con la cosita que siempre viene Tenga, ay, es dulce porque tengo... Oye, ¿ustedes saben hacer este buñón? Sí, bueno, miren, aquí tenemos el hielo, ven, ponlo acá adentro Eh, oye, esa línea está limpia Sí, obvio, no acabé de traer de la puerta Ay, ¿cómo es eso? Eso te viene, mira, que yo soy más experto No, yo soy una experta profesional Pónselo en la nariz, dame la aguja Ay, espérate Ven, ven, ven Tan duro no, espere No, Tan duro no sabe ¿Tú sabes ponerte después de que tú lo hagas? Sí, claro Espérate, o sea, esto no se ponía enseguida ¿Cómo te sientes? Así es Así es, así es 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 Pónselo un ratito más para que se le duerma la nariz Camila, pero no tan duro, ya se me Póntelo tú mismo, Melanie Yo me lo pongo ya mismo, Camila lo está haciendo y manda, parecía que me tuviera rabia Perfecto, perfecto, Melanie, póntelo para que se te duerma A ver Amigos, si ustedes saben, el procedimiento se le tiene que dormir la nariz, así que vamos a echarle el hielo Y se lo vamos a hacer a la cuenta de cinco Ay, no, no, no ¿Te sientes preparada? Demasiado ¿Te sientes preparada? No No Bueno, déjate los cinco segundos más para que se te duerma Ok ¿Qué sientes, Melanie? ¿Qué sientes? ¿Ya lo habías hecho un piercing antes? Es tu primer piercing Pues... sí, pero... ajá Bueno Ajá Ven, échate un poquito para atrás que te imaginas no nos pueden grabar con esta Pero es que estos son tres huequitos nada Ven para que de una vez, para ponerte el piercing enseguida Ok, ok Pendiente, cuidado, mi gente Ok Listo, Melanie Tengo miedo Cierro los ojos, Melanie Cuidado 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 Ay, ay Agarra Ay, ay, ay Que voy a poner el piercing Me voy a poner el piercing El piercing El piercing El piercing Pero fuerte es el cuarto Pero en qué parte El cuarto Quítate A mí, aquí se le ocurre ponerte la huequita Cuidado No, me duele Sí, no, ¿viste? No, para que yo me lo hice con ellos, rápido Este Ya la desinfectaron Sí Tú la desinfectaron Ya, yo le eché alcohol Ven Rápido Pero espérate, espérate Cuidado Yo le tengo la Para que ella misma se lo ponga Ven Pero grabalo del otro lado Para que no Ponte la ahí, ponte la ahí, ponte la ahí Ponte la ahí, ponte la ahí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Me duele, pero me ganó la risa Ay, 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 amigo, muéstralo Espectacular La bolita Que la pongo doblado Apriétala, apriétala Listo Ay, me duele Te duele Muestra, muéstralo ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te sientes? Es que no sé Lo siento separado Porque mi nariz es muy pequeña Me lo puedo ver en el espejo Vamos para que te lo mire Ah, no, tengo una cámara Es espectacular Ven, para tomar una selfie ¿Pero está ahí? Le voy a decir ¿Pero está ahí un momentico Luciana? ¿Por qué se lo hiciste, oíste? Yo no le aconsejo de nada Yo me quedo Me quedo Aquí vamos a tomar una selfie Una selfie para Instagram Para Instagram Listo Ya vamos a subirla Entonces, mi hija Eh, 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 eh El honor de la mano me quedo pegó Vamos a verle en el espejo A ver la reacción El hielo Ay, el hielo No dejes en el piso Que se lo pongo Luciana No te pongo porque fue tan mía Vamos a ver ¿Te gustó cómo te quedó, Melani? No, me encantó Te encantó Te encantó Te ves divina, mi amor Apretatelo, apretatelo, apretatelo bien Cuidado, cuidado Me duele Espectacular Bueno, despídete, Melani Fotos, fotos Buenavito, ahí me gustó el piercing No, ojalá que no veas este video Y por qué, qué miedo Vamos 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 Y los Amos Antes de irla Vamos a darle la noticia final, mi gente Para que se enteren Enseñale a la gente el piercing Mirenlo El piercing de verdad No, el piercing de verdad No, el piercing de verdad Ah, ok, ok, ok No, amiguito, mentira Bye Fue una broma, mi gente Así que Comenten Era una broma para YouTube A Facebook Es un piercing de imán Así que no vayan a pensarlo malo Casi se nos olvida decir lo más importante Camila, diablo Que se hace un piercing con una aguja What the fuck? Cállate What the fuck? Y bueno, amigos, los amo, besos, chao, muah Cállate